Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdóname los pecados, líbrenos del fuego del infierno. Amén. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las manos necesitadas de tu miseria y misericordia. Amén. Todos los bendecidos que puedan. Quinto misterio, Jesús muere en la cruz. He aquí tu madre, te doy gracias, oh Salvador mío, por este admirable don. Esta última voluntad de tu amor, concede que pueda corresponder a él con un amor generoso a tu afligida madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, Señor, condena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venga a la madre de Dios, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y 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 bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a la madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, fruto bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios. misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, podamos imitar lo que contienen y alcanzar lo que contienen por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, te doy gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. A la Reina del Santo Rosario, todos, oh Reina del Santísimo Rosario, en estos tiempos de descarada y impiedad, muestra de nuevo tu poder con los prodigios que antiguamente acompañaban tus victorias. Y desde el trono en que estás sentada, dispensando perdón y gracia, vela piadosamente por la iglesia de tu Hijo, por tu vicario y por todo el orden eclesiástico y secular, que estás sufriendo penosa lucha, acude pronto o poderosísima destructora de la herejía. Adelanta la hora de misericordia, viendo que la hora del juicio es diariamente rectada por innumerables ofensas. Alcanza para mí el más despreciable de los hombres. Te lo ruego, suplicante de rodillas, la gracia que me permita vivir una vida justa en la tierra y reinar con los justos en el cielo. Mientras que con los fieles de todo el mundo, oh Reina del Santísimo Rosario, te saludo y exclamo. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, a Jesús abandonado, todos con María Inmaculada. Adoremos y demos gracias, imploremos y consolemos altísimo y sacratísimo corazón de Jesús. En el Santísimo Sacramento, oh Divino Jesús, solitario esta noche en tantos sagrarios, sin visitas ni adoradores, te ofrezco mi pobre corazón, sea cada uno de mis latidos un acto de amor a ti. Tú siempre estás velando bajo las especies sacramentales. Tu amor no duerme nunca y nunca te cansa tu vela por los pecadores. Oh Solitario Jesús, que la llama de mi corazón arda y brille siempre en tu compañía. Oh Santísimo Sacramento, toda la base de acción de gracias hagas en todo momento. Veneración de la cabeza del Salvador, coronada de espinas. Todos, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Empezaron a escupirle y a darle golpes. Otros le objetaban y le decían, profetiza quien te ha golpeado. Oh Santo Redentor, te han puesto una capa escarlata. Por centro de, han colocado una caña en las manos. Y las agudas puntas de una corona de espinas han penetrado en tu cabeza, adorable. Alma mía, no podrás nunca concebir los sufrimientos, los insultos e indignidades inferidos a nuestro bendito Señor durante esta escena de dolor y de burla. Yo te saludo y te ofrezco homenaje supremo, como Rey del cielo y de la tierra, Redentor del mundo. Eterno Hijo del Divino Dios, del Dios vivo, perdón. Oh mi abrigido Salvador, oh Rey del mundo, eres deslocalizado como Rey de burla. Yo creo en ti y te adoro, como Rey de reyes y Señor de señores, como Supremo Legislador de cielos y tierra. Oh Jesús, devotamente veneno tu Sagrada Cabeza, coronada de espinas, golpeada con una caña, abrumada por el dolor y escarlíos. Adoro la preciosa sangre que emana de tus sangrientas heridas. Adice a toda alabanza, toda acción de gracias y todo amor para siempre. Oh manso cordero, víctima del pecado, que tus espinas penetren en mi corazón con amor ferviente para que nunca cese de adorarte como a mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Contempla, oh Dios, a nuestro protector y considera la faz de tu Cristo. Oremos. Oh mi amado Salvador, a la vista de tu Santísima Faz, desfigurada por el sufrimiento, a la vista de tu Sagrado Corazón, tan lleno de amor. Yo exclamo con San Agustín, Señor Jesús, imprime en mi corazón tus sagradas heridas, para que yo lea en ellas dolor y amor. dolor para soportar todo dolor por ti, amor para despeciar todo, amor por amor por ti. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. A nuestro Señor en la cruz, todos, Jesús mío crucificado, acepta misericordiosamente la súplica que ahora te hago, de ayudarme en el momento de mi muerte, cuando es cercana ya falle en todos mis sentidos. Jesús, oh Dulcísimo Jesús, cuando mis cansados y abatidos ojos no puedan ya mirarte, recuerda entonces la mirada amante que ahora te dirijo, y ten misericordia de mí. Cuando mis labios resecos no puedan ya besar tus sagradísimas heridas, recuerda entonces aquellos besos que ahora te ofrezco, y ten misericordia de mí. Cuando mis frías manos no pueden abrazar tu cruz, no olvides el afecto con que las abrazo ahora, y ten misericordia de mí. Y cuando al fin mi lengua hinchada y sin vida no pueda ya hablar, recuerda que llamé ahora Jesús María José a vosotros, encomiendo mi espíritu. Padre eterno, te ofrezco las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Devoción en honor a las cinco llagas sagradas, todos. Amandísimo Salvador de mi alma, mientras me arrodillo ante ti clavado en la cruz, mi conciencia me dice que soy yo quien te clavó en la cruz, con estas manos mías. Tantas veces cuantas he caído en pecado mortal, ofendiéndote con mis monstruos engratitud. Dios mío, mi suprema y perfectísima bondad, digna de todo mi amor, viendo que me has colmado de bendiciones, no puedo ahora deshacer mis malas acciones como gustosamente quisiera, pero puedo y quiero ofrecértelas, doliéndome mucho por haberte ofendido. A ti que eres bondad infinita y ahora arruinará tus plantas, trataré por lo menos de compadecerte, de darte gracias, de pedirte perdón y constricción. Digo por eso con el corazón y con los labios. Allá del pie izquierdo, todos, llaga santa del pie izquierdo de mi Jesús, yo te adoro, te compadezo Jesús mío, por ese agudísimo dolor que sufriste. Te doy gracias por el amor que representa el haberte fatigado en detenerme. Cuando me encaminaba a la perdición y sangraste por entre las espinas y zarzas de mis pecados, ofrezco al Padre eterno el dolor y amor de tu sagratísima humanidad en expiación de mis pecados, todos los cuales detesto con sincera y amarga constricción. Allá del pie derecho, todos, llaga santa del pie derecho de mi Jesús, yo te adoro, te compadezco Jesús mío, por ese agudísimo dolor que sufriste. Te doy gracias por el amor que representa el permitir ser traspasado con la tortura y el arramamiento de sangre para castigar mis extravíos y los culpables placeres que he concedido a mis pasiones. ofrezco al Padre eterno todo el dolor y amor de tu santísima humanidad y le pido la gracia de llorar mis delitos con lágrimas ardientes y de perseverar en el bien que he emprendido sin desviarme ya más de la obediencia a los mandamientos de mi Dios, la llaga de la mano de mi izquierda, llaga santa de la mano izquierda de mi Jesús, yo te adoro y te compadezco Jesús mío por este agudísimo dolor que sufriste. Te doy gracias porque tu amor me ha evitado el castigo de la condenación eterna que mis pecados han merecido. Ofrezco al Eterno Padre el dolor y amor de tu sacatísima humanidad y le pido que me enseñe a emplear bien el tiempo de vida que me queda para producir dignos frutos de penitencia y derramar así la enojada justicia de mi Dios. A la llaga de la mano derecha, todos, llaga santa de la mano derecha de mi Jesús, yo te adoro, te compadezco Jesús mío por este agudísimo dolor que sufriste. Te doy gracias por los favores a mí prodigios con tal amor. A pesar de mi miserable obstinación, ofrezco al Padre Eterno todo el dolor y amor de tu sacatísima humanidad y le pido que transforme mi corazón a sus afectos y haga que todas mis acciones estén conformes con la voluntad de Dios. A la llaga del costado, todos. Llaga santa del costado de mi Jesús, yo te adoro, te compadezco Jesús mío por el cruel insulto que sufriste. Te doy gracias Jesús mío por el amor que supone el permitir que tu costado y corazón fueran atravesados para que ahí salieran las últimas gotas de sangre y agua, haciendo mi redención superabundante. Ofrezco al Eterno Padre ese ultraje y el amor de tu sacatísima humanidad para que de una vez para siempre mi alma entre en ese amantísimo corazón ansioso y dispuesto a recibir a los más grandes pecadores y nunca más separe de él. Dulce corazón de mi Jesús, ame siempre más y más. Oración por el aumento de las comuniones diarias. Todos, oh dulcísimo Jesús, que viniste a este mundo para dar a todos la vida de tu gracia y que para conservarla y sustentarla quisiste que la comunión fuera remedio de nuestras diarias flaquezas y nuestro diario alimento. Humildemente te suplicamos por tu corazón todo fuego por amor nuestro que infunda sobre todos tu santo espíritu para que los desagraciadamente estén en pecado mortal puedan convertirse a ti y recobrar la vida de la gracia que han perdido. Los que por merced viven todavía en esta vida divina pueden acercarse diariamente a tu sagrada mesa en la que recibiendo cada día el antídoto de las más faltas veniales nutriendo la vida de la gracia de tus almas y purificando más y más sus corazones puedan al fin llegar a gozar contigo de la eterna bienaventuranza. Amén. Corazón de Jesús inflaven sus corazones de rodillas por favor oración por los agonizantes oh misericordiosísimo Jesús amante de las almas te suplico por la agonía de tu sacratísimo corazón y por los dolores de tu madre inmaculada que purifiques con tu sangre los pecadores de todo el mundo que están ahora en agonía y van a morir hoy. Amén. Corazón agonizante Jesús Jesús María José salvada almas oración por el Papa todos oh Dios mío pastor y rey de todos mis dos fieles mira con fervor a tu cielo Papa Francisco a quien te has dignado elegir para supremo pastor de tu iglesia concede te suplicamos que su palabra y ejemplo puedan ser bendiciosos a aquellos de manera que justamente con el rebaño confiado a su cuidado puedan alcanzar la vida perdurable por Cristo en el Señor Amén. Sacratísimo corazón de Jesús derrama con toda plenitud tus bendiciones sobre la Santa Iglesia sobre el Papa y el clero concede perseverancia a los justos con bendiciones